Formate en ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte Para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos Están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal, los goles están para gritarlos Y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad Y en las campañas de donación Se brindan turnos para donar de forma sencilla Rápida y segura Conoce más en BuenosAires.gov.ar Barra DonaSangre Buenos Aires Ciudad En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan en un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Hora de escuchar Una nueva voz Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes Para deportes llegó Escúchenlo Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirte nunca más Hoy Para deportes ya llegó Sí Hoy Para deportes ya llegó Hoy Para deportes ya llegó Hoy Para deportes ya llegó Llegó Buenas noches amigos Bienvenidos a Par deportes radio El programa del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Mi nombre es Nicolás Carrizo Voy a estar nuevamente en la conducción O hablar como de los últimos programas Sucedió En reemplazo de Maxi Nobile El director de Par deportes A quien le enviamos nuevamente un saludo Saludamos también a Joaquín Finat Parte importante de la producción de este programa A Gerardo Subirana Nuestro operador Que nos pone el aire en Ecomedios AM1220 Ecomedios.com Y todas las plataformas de la radio Y Saludo también de paso A mi compañero y amigo Damián Sleidaman Que me va a acompañar A hablar de toda esta hora Hasta las 22 Dami, ¿estás por ahí? ¿Cómo va Nico? ¿Cómo va toda la gente Del otro lado? Una nueva Una nueva edición De Par deportes radio Yo no voy a decir Cómo lo nombraste En la primera edición De Nuestro Pazer Juntos Sí Por este Par deportes radio Sí, sí Esta versión de Par deportes radio Vamos a llamarlo así Para Para cuidar un poquito mejor Los conceptos Pero sí Aquí estamos con ¿Cómo no? Con todo lo que deja El deporte paralímpico Y demás Todo lo que fue la semana pasada Y lo que se viene Porque hay mucha actividad Tenemos Tenemos lo que dejó El circuito mundial de tenis Tenemos un mundial De remo Ahora mismo Disputándose Con argentinos Ahí también Vamos a charlar Con un representante argentino Que viene de Conseguir un éxito internacional Hace muy pocos días Y con un entrenador Que también Se está preparando Y está preparando A sus deportistas Para dos torneos Muy importantes Que se vienen Vamos a hablar Primero Con Juan Zamorano Que fue campeón Del Panamericano G2 Bien digo En San Pablo, Brasil Y con Guillermo Traba Antenador de la selección argentina De judo paralímpico Porque se vienen también Dos torneos importantes Hoy tenemos Artes marciales Juan Zamorano Con el taekwondo Y Guillermo Traba Con el judo Nico Muchísima gente Nos está siguiendo A través de streaming Y a través de la radio Recordemos que nos pueden seguir Originalmente Para Deportes Radio Como le indica su nombre Es un programa de radio Y hoy se ha transformado En un programa Multiplataforma Estamos en la radio En AM Todavía estamos AM1220 En Ecomedios.com Pero también estamos En ocho plataformas En Facebook De Paradeportes En el Facebook De la Federación Argentina De Básquetes Adaptados En el Facebook De Natación Paralímpica En el Facebook De Fade Pack En el Facebook De la Fundación Paradeportes En el canal de YouTube De Paradeportes En la cuenta de Twitter De Paradeportes Y en el canal de Twitch De Paradeportes No tienen excusa La plataforma que más te guste Elegila Para Deportes Radio La tenés ahí Impecable Estamos en todos lados Le agradecemos por supuesto A todas las federaciones Que nos brindan su espacio También en digital Para poder Expandir lo que es Paradeportes Radio También en esas vías Y en esas redes Agradecemos también Como siempre A la Secretaría de Deportes De San Juan Al Partido de Más Chiquita En Casa En Casa De Google Que son empresas Que acompañan A la Fundación Paradeportes Ya saben entonces Por donde nos pueden seguir Este programa Y bueno Todo el día a día De Paradeportes También por supuesto En las redes sociales Antes de hablar Con Juan Zamorano Que creo que ya Está cerca de sumarse A la conversación Tenemos para charlar Algo de justamente De una de las federaciones Que nombraste Dami Que es La Federación Argentina De Básquet Adaptado ¿Verdad? Sí Juan nos acaba de sumar Zamorano Bien ¿Cómo quieras? ¿Vamos con Juan? ¿O cuento esto de...? Dejamos la perlita de Fava Que es Muy interesante Muy importante Porque ya tenemos A Juan Zamorano Conectado Con nosotros Bien En un ratito entonces El anuncio de Fava Cuando ya ahí veo Sumarse a un amigo De la casa ya Este año ya salió El año pasado también Se está empezando a acostumbrar A salir con nosotros Porque Sabe que cuando sale Es porque pasó algo bueno Por lo general A veces hemos hablado Para preguntarle Comanda y demás Pero por lo general Cuando sale el programa Es porque tiene buenas noticias Siempre tiene algo Para mostrarnos Así que Ya imaginamos Por donde viene Juan ¿Cómo estás? Buenas noches Hola chicos ¿Cómo están todos ahí? ¿Todo bien? Bien digo ¿no? ¿Estás contento? Estoy feliz Estuve muy contento Muy feliz Después de esto Más todavía ¿Viste? Yo dije Algo para mostrarnos Tiene siempre Él siempre tiene ahí Algo colgado O en la mano O en la mano Para mostrar ¿Cómo estuvo eso? Bien La verdad que estuvo Muy lindo La competencia Me sentí cómodo Me sentí bien La verdad que la pasé bien Bien Vamos a repasar un poquito Estuviste en el Panamericano G2 De San Pablo Ahí con Con Facu Novi El resto del equipo También ahora lo vamos a Repasar Como le fue también Estuviste por supuesto En tu categoría Que es hasta 70 kilogramos Y ganaste Sí, efectivamente Gané Saqué el primer puesto Medalla de oro Y nada Estuve muy contento ¿No? Quedé muy chocho Bueno, bueno A ver Hablamos hace unos meses En el que había sido Tu primer torneo internacional Después de Tokio Habías conseguido Una medalla de bronce Estabas conforme Con el resultado Y a la vez Marcabas esto ¿No? Fue mi primera competencia Después de los Juegos Alímpicos Con todo lo que se implica ¿Cómo te agarró Este torneo en particular? La verdad que Para este torneo Que fui ahora en San Pablo Me preparé mucho Trabajamos demasiado Con los entrenadores Con los chicos convencionales Con los chicos de para Metimos mucha Más calidad En lo que era La actividad física Estrategia La verdad que Trabajamos de diferente manera Y la verdad que Nos fue muy bien ¿No? Y es la parte Que también Te hace sentir tranquilo A la hora de salir Si bien Uno se prepara Todo el tiempo Y todo el tiempo Está en competencia Peleando O entrenando Para que le vaya bien Pero bueno A veces Las cosas no salen Como uno quiere Pero bueno Esta vez Si salió Salió como Esperábamos Nosotros Bien Ahí Joaquín Finata A quien le agradecemos Por supuesto Siempre con la información Del Laekwondo Nos hizo el punteo De cómo te fue Una primera Un primer combate Contra el cubano Michel Suárez Por 19-8 Semifinales Contra Adrián García 9-2 Y el combate final Contra el presidente Señor Coelho 22-2 Una superioridad notoria Ahí en el último combate Contra un poco Cómo sentiste Ese proceso paulatino En el torneo Hasta llegar a la final Bueno Las primeras peleas Siempre La primera pelea Siempre uno sale nervioso Sale un poco tenso No porque no haya trabajado Sino es porque Son los primeros minutos Que uno se empieza a mover Empieza a ver gente Pensar que eran locales Y bueno Nada Uno se pone un poco tenso Hasta que bueno Me empezó a aflojar Gabriel Taraburili Que me hizo de coach Me dijo Relajate Tranquilo Vamos viendo No te apuré No te metas tanto Relajá la pelea Tomate tu tiempo Me decía Falta mucho No te desesperé Porque yo tengo esas cosas Viste que por ahí Me van ganando Y me empiezo a desesperar Y voy a buscar todo el tiempo Y es peor Entonces bueno Empezamos a usar La parte estratégica Y bueno Nos llevamos a lo que Nosotros habíamos Trabajado Y la verdad Que bueno La primera pelea Fue un poco intensa Un poco dura En el sentido De que estaba muy nervioso Todavía Hasta que me pude soltar Después con Con Adrián El cubano De Cuba Sabíamos Que él iba a venir Por nosotros Porque lo habíamos dejado Afuera de la clasificación Para los juegos Entonces dijimos Hay que tener cuidado Porque este va a ser Una lucha diferente Distinta A la de la última vez Entonces bueno Si bien Tratamos de enfriar La pelea Todo el tiempo Bueno A él le ganamos Por corta Corta diferencia 9-2 Tampoco que No fuimos mucho ahí Pero bueno Porque también Queríamos cuidar El resultado Porque sabíamos Que pasábamos Esa Que podía llegar A ser una lucha Muy dura Y ya pasábamos Y ya pasábamos A la final Y bueno Ya en la final Ya estaba Suelto Ya sabía Que la final La iba a ganar Sí o sí Porque Ya había salido Con otra mentalidad Ya habíamos hablado Con Gabi Cómo íbamos Hacer en la última Porque ya no habían visto Pelear dos veces Entonces como que Había que ir cambiando algo Y bueno Gracias a Dios Le pudimos sacar Mucha diferencia Y bueno Cerramos la guardia Que no entre en punto Y empezamos A meter puntos Nosotros Y se nos dio Una muy buena Diferencia En puntaje ¿Dami? Juan ¿Cómo ¿Cómo se trabaja Lo mental? ¿Cómo es el laburo? Imagino que vos hablás Bueno Este yo sabía que le ganaba Pero estaba nervioso Y quizás podía perderlo Por nervios ¿Cómo es ese trabajo previo? Más sabiendo que Llega el día Y te levantaste Cruzado Y todo ese laburo Se te puede ir Se te pueden ir Los papeles A cualquier lado ¿Cómo es ese trabajo Específicamente Que se hace Para Para mantenerte enfocado? Bueno Nosotros con Gabi Antes de salir En el primer combate Siempre hacemos Una charla En la cual Él me dice Juan Trabajamos un montón Trabajaste mucho No decía que nadie Te arrebate Lo que venimos a buscar Confía siempre en vos Y si pasa algo De lo que vos No estás seguro O yo veo Que vos estás Dudando mucho Que hay tranquilo Que yo voy a estar ahí atrás Y yo te voy a ir gritando Y vos andás Escuchándome Y eso te va a ayudar A resolver Te vas a relajar Pero siempre concentrado Nunca te vuelvas loco No salgas de golpe Pero eso Lo ¿Cómo es? Lo trabajamos también Nosotros ¿Viste? Cuando hacemos las luchas En el Senar Pasan lo mismo Que son entrenamientos Bueno Él me va Tirando indicaciones O si no está Él está Martín Que es con el que Estuvimos entrenando Mucho también Entonces Él me va tirando Las indicaciones Entonces yo Me voy relajando Y no salgo A lo atropellado Entonces eso Es lo que nos mantiene bien Y después bueno El resultado Se empieza a dar solo Pensar que ahora Es un round solo De 5 minutos Claro El tema de La final contra el local Que tuvo Al incidente En particular Viste como es Con Argentina y Brasil En particular Había mucha gente ¿Cómo sentiste eso? ¿Qué más clima? No, y bueno Son locales Pasa Tienen hinchada Si bien Yo tenía mi hinchada También de mi lado Bueno, bueno Ellos eran un poco más Y como que Pero bueno Yo cuando En cuanto a eso Cuando entro A la lucha Yo ya bloqueo Todo lo que está Alrededor mío Si bien Siempre un grito Se escucha Pero trato De estar siempre Enfocado en el rival Y ver qué hace Porque una distracción Por algo que grita alguien Por mucho barullo Me puede llegar A complicar el combate Yo se trato De bloquear Todo lo que está Alrededor mío Y bueno Después Si lo gano Lo disfruto Con la gente Que me está Haciendo el aguante Y bueno Y gracias a Dios Sale todo bien Por ahora Por ahora Vení bien Te agrandás Ahí en esas En esas situaciones Estoy bien Estamos bien ¿Cómo sigue el año ahora? ¿Tenés algo más? ¿Queda solo Tapa de entrenamiento? Viste que En este tipo de deportes También a veces Competís poco Pero bueno Son intensas Y tenés meses De preparación Sí Mirá Por el momento No tenemos más nada Van a ser todas Preparaciones Sí Nos vamos a seguir Vamos a seguir entrenando Sí vamos a seguir enfocado Por el tema De que Todavía faltan Un par de meses Para terminar el año Y bueno Uno nunca sabe Que puede salir De un mes al otro Por ahí llega A haber algún G.O. en algún lado Y tenemos la posibilidad De ir Y nos vamos Pero bueno Siempre tenemos que estar Entrenando Y estar enfocado Por ese motivo Si no ¿A qué vamos? Si no No podemos ir Sí, a mí Juan Te cambio de frente Un poco Ahí hablabas Cuando Nico Te decía El apoyo Que vos decías Que te apoyabas En tu gente Están en los locales ¿Cómo es la relación Con el apoyo De la familia A la distancia? Porque imagino Vos sos padre Ellos no pueden Viajar a Brasil Para la competencia Quiero que me cuentes Un poco la intimidad De cómo Es esa previa ¿Qué hablas con ellos? Sí, mirá Yo Cuando por ejemplo Estamos lejos Que ellos No pueden venir Conmigo ¿No? Nada Yo hablamos Por el que si Peleo mañana Hablamos Hoy Durante el día Donde bueno Ellos Se ponen contentos Si bien mi señora Se pone muy nerviosa Le digo No te pongas nerviosa ¿Por qué estás nerviosa? Yo estoy re nerviosa Me dice ¿Por qué estás nerviosa? ¿Qué pelo soy yo? Le digo No so Aparte me vas a contagiar Esa ansiedad Que tenés vos Le digo No, no Le digo Entonces me dice No, pero yo no puedo Me dice Entonces le digo Bueno Hoy es el último día Que hablamos Le digo Hablamos hasta antes Que me vaya a dormir Y ya mañana Apago el celular Me voy sin el teléfono A las competencias Y hasta que no vuelvo No hablo más con nadie Y bueno Y con mis hijos Pasa lo mismo O sea Hablamos todo un día antes Nos mandamos fotos O por videollamada Hablamos con mis hijos Con mi señora Me desean mucha suerte Que me aman mucho Mi hijo por ejemplo Me decía Papi tráeme la de oro Porque La que te falta La de oro Bueno Vamos a traerla Vamos a conseguirla Porque yo le digo Que las medallas Son para él Entonces yo le digo Bueno hijo Ahora viajo Y te traigo la medalla tuya Tranquilo Y bueno Y así Pero Yo trato de calmarlos a ellos En vez de ser al revés Es el primero Que tiene la foto De la medalla El primero Que le llega la foto De la medalla Para allá Sí, sí Me esperan Además mi hijo El más chiquito Papi Mostrame la medalla La quiero ver Y con esa ansiedad Y bueno Entonces le mando una foto Hacen una videollamada Y se la muestro Y bueno Y después con la gente ¿No? Absorbo mucha Mucha energía De la gente positiva Que todo el tiempo Me están mandando mensajes Saben que compito Y ya arrancan Unos días antes Con suerte Dale para adelante Te lo mereces Salimos con todo Vamos a Argentina Y la verdad Que son Muchas energías positivas Que a mí Yo se las absorbo Y nada Después lo muestro Cuando voy a pelear ¿No? Saber que No solamente Peleo para mí Mi familia Y mi país Sino que también Peleo para la gente Esa gente Que por ahí No entiende Tampoco mucho El deporte Pero te tira buena onda Y entonces Le vas mostrando El agradecimiento Con los resultados También ¿No? Sí, sí Bueno Juan Fue una semana También buena Para el equipo Porque bueno Facundo Novi También fue una Ya plateada En su categoría Y hubo el debut De tres argentinos Leandro Fernández Miguel Galeano Y Pedro Vélez Ese mismo balance Que hacen ustedes Ahí el equipo Fue una Fue una linda competencia Para todos ¿Qué charlaron? Sí, la verdad Que después Cuando se terminó La competencia Se hizo la charla Con Gabriel Talaurelli Carlos Garrini Y todo el equipo ¿No? Los chicos Que fuimos todos A competir Y la verdad Que los entrenadores Estaban contentos Se llevaron Bueno Los chicos Que son nuevos Se llevaron muy buena Experiencia Yo con Facu Tuve buen resultado Y la verdad Que fue todo Muy positivo El trabajo Se hizo bien Si bien Bueno Hubo por ahí Ansiedad O faltó alguna cosita Pero bueno Nada Son chicos que Por ejemplo Leandro Era la primera competencia Miguel Galeano También era la primera competencia Y Teníamos un chico más Vélez ¿Cómo? Vélez Sí, no me recuerdo El nombre Ahí te paso Son Leandro Fernández Miguel Galeano Y Pedro Vélez Pedro Vélez Bueno Ellos tres Era la primera vez Que iban a una competencia Así importante Y bueno La verdad Que ellos lo disfrutaron Se sintieron cómodos En la lucha Hubo charlas previas A medida que iban saliendo Los chicos Yo lo apoyaba A los chicos Y ellos me apoyaban A mí Cuando yo me tocaba A mí La verdad Estuvimos Todo el equipo Estuvo muy junto Muy unido Y esa energía También se sintió Y estuvo muy Muy buena La competencia La verdad Que fue todo Muy satisfactorio Para los entrenadores Bueno A ver Hablamos al principio De año Cuando viajaste Y bueno También metiste podio Hablamos ahora ¿Qué balanza hacés De este 2 minutos? Ay Fue buenísimo Para mí Fue muy bueno Fue buenísimo Porque me traje 20 puntos más Para el ranking En lo cual Yo hoy por hoy Estoy quinto Sin sumar estos 20 Estoy quinto Y sumando esto Calculamos con los entrenadores Que debo estar Entre cuarto O tercer puesto ya Entonces Como que voy Escalando Y nada Fue recontra positivo Muy bueno Este tema del ranking También Es un aliciente Para vos Imagino Ver el numerito A ver No expresa todo el trabajo Que haces vos Ni el que hace El que está atrás tuyo O el que está arriba Pero es lindo Imagino No, sí Saber que cada vez Vas haciendo un escaloncito más Un escaloncito más Es buenísimo Porque yo Estoy apuntando Para ir a los juegos O sea Cuanto más arriba estemos Más posibilidad Tengo de ir Puedo pasar por punto Y no tener que Ir a un clasificatorio Como me pasó Para los juegos De Tokio Entonces Ya De estar sexto Estar quinto Y sin sumar Estos puntos Tener la chance De por ahí Estar cuarto O tercero Para mí Es muy valioso Es muy valioso Sí Juan ¿Cómo se hace Para construir otra vez El camino Hacia un nuevo paralímpico? Creo que esta pregunta Ya te la hice Pero Habiendo ya tocado El cielo En Tokio ¿Cuál es la motivación Para ir más allá? Es que quiero la de oro Me quedé con ganas De quererme la de oro Entonces Te cuento La pelea que yo Pierdo con Kazakistán La peleo Por punto de oro Entonces Como que no me quedé Conforme Porque después Me vuelvo a topar Con él Y le gano Y le arrebato La medalla Que ya tenía ganada Entonces Por ser mi primero juego No estaba desconforme Por el resultado Que obtuve Porque si bien Hay que estar En un juego olímpico A mí me temblar En las piernas ¿Qué querés que te diga? Era algo que Era muy groso Muy, muy groso Entonces No estaba por ahí Tan preparado Como yo creía Si bien No me asustó Pero Me quedé con ganas De la de oro Y Haber sabido Que Perdí la posibilidad De obtener la de oro Por una patada Es como que No me quedé Muy conforme Entonces Nada Yo ahora digo Quiero ir de vuelta A los juegos Ya sé lo que es Entonces ya sé Cómo lo voy a enfrentar La próxima vez Ya sé a lo que Me puedo encontrar O sea Voy a estar más tranquilo También Y por ahí El resultado Sea otro ¿Por qué no probarlo? ¿Cómo? Te deben una final Sí Yo también me veo En una final No, no Si te deben Sentís que te deben Esa final Que me la deben No Por ahí me la debo yo A la final Ahí va Me gustó ¿Eh? Me gustó Me gustó la frase Me la debo yo Claro Me la debo yo Y bueno Quiero ir de vuelta Y voy a hacer lo posible Para ir de vuelta A un juego olímpico Porque quiero esa final Que no tuve Eh Y creo que voy a estar Mejor Y diez veces más preparado Que la primera vez ¿No? Porque no te digo Por la parte de entrenamiento Si no yo mismo Ya voy a estar tranquilo Ya sé cómo es el escenario Ya sé con lo que me voy a encontrar Sé dónde se van a hacer los testeos Y nada Es entrar Y pelear Ya no lo voy a tomar Como un juego olímpico Eh Fua Que me va a impactar demasiado O sea Ya voy a estar mejor Y me debo esa final Me la debo yo Excelente Eh Antes de eso Tenemos un 2-23 Cargadito ¿No? ¿Cómo viene tu Tu año que viene? Sí Tenemos los Los juegos de Chile Sí Y No sé si tengo Creo que un torneo Un G2 más Ah me parece O Sí Creo que un G2 más Antes de lo O al Mundial También tengo me parece No tengo muy claro Todavía viene El panorama Cómo viene para el 2023 Sé que están los juegos De De que se hacen en Chile Que ahí vamos a ir Y Pero me parece que también Hay un Mundial Si no me equivoco Bueno Ahí tenés una cita asegurada Los Panamericanos De Santiago Bueno Te fue bien en Lima Imagino que va por La misma sintonía ¿No? Lo que estás preparando Sí Sí También Y bueno Ahí también me pasó lo mismo Yo en los juegos de Lima Saqué un bronce Y era mi primer juego O sea Fue mi segundo viaje Bueno ¿Por qué no deberme una final ahí? ¿No? Claro Estamos iguales Estamos iguales A nivel para el Panamericano Como a nivel para el Ímbico De objetivos De ambiciones Imagino también Y esa es como Me encanta Me encanta A mí me encanta pelear Soy peleador Entonces Me gusta la motivación mía De mi familia Mis hijos Ver a mis hijos Que están bien Yo como le digo siempre Gracias al deporte Pude construir mi familia Mis hijos Hoy por hoy están bien Están escolarizados No les falta nada Mi señora lo mismo Yo estoy bien Porque ellos están bien Entonces la motivación mía Es mi familia Saber que ellos están bien Todos los días Que tienen sus cosas Y bueno Que el camino es trabajar Porque para mí es un trabajo Es trabajar en lo que a mí me gusta Que lo puede Puede elegirlo Y no hay mucha gente Que puede elegir Trabajar en lo que le gusta Entonces Yo creo que Soy bendecido ¿No? Por esa parte Y lo aprovecho todo el tiempo Hay que entrenar Sí, listo Entrenamos Y puedo estar Re contra cansado Y no No me importa Hay que entrenar nuevo Bueno Vamos a entrenar nuevo Y lo hago con gusto Con placer Y me encanta Y mi hijo lo disfruta Mi familia me apoya Lo disfrutan los chicos Yo lo disfruto como atleta Y nada Y me encanta ser reconocido Por todo el mundo ¿No? Y hablar Bueno Te iba a preguntar En algún momento A quién le dedicabas Este nuevo medalle Bueno Quedó bastante claro No hace falta Ni que te lo pregunte Tienes ahí tu motivación particular Y está muy bueno Pero Sí quiero llevarte A algo que hablamos siempre Con los atletas Y es Este plus Que significa Es más Estás dando una entrevista Ahora con nosotros Con una Con una campeona De los jugadores de Argentina Y todo eso Que conlleva Salir del país Y bueno Ya pasaste a ser Representante Al instante ¿No? De nuestro país En cualquier competencia ¿Cómo juega eso ¿Cómo juega eso A la hora de viajar? Ya sea Este viaje que hiciste Ahora a San Pablo Santiago Santiago O París Y significa un montón Yo anhelaba representar En algún momento Mi país Y te hablo Cuando yo recién Arrancaba a entrenar Como entrenador personal ¿No? Y yo le decía Lo miraba a Luca Y decía Yo llegaré ahí A verme en la tele A que el mundo me conozca A poder representar Mi bandera Mi país A mostrarle al mundo Que yo también Puedo ir a pelear Y mientras no me dice Así Juan tranquilo Ya va a llegar tu momento Tu oportunidad Imagínate ahora Yo me pongo los colores De mi país Y se me transformo Me transformo O sea Nada Sé que es algo a ganar Es una guerra Y yo las guerras Las quiero ganar todas Sí No Y me encanta Me encanta Y a representar a mi país Lo mejor que me puede pasar En esta vida Aparte de mi familia Y de mis hijos ¿No? Y tener la posibilidad De poder hacerlo Por intermedio del deporte Más todavía Más Excelente Excelente Juan Bueno Te agradecemos este rato Repasamos ahí un poquito Lo que fue tu medalla Ahí en el Panamericano G2 Le enviamos también Un saludo Y éxitos a todo el equipo De Baratay Kondor Con quien tenemos Mucha relación Ahí vamos charlando siempre Saludos para Guerrini A todo el equipo También De atletas Y de entrenadores Y para vos Bueno Éxitos Y ojalá Nos hablemos pronto Porque significa que Te está yendo muy bien Todavía Y bueno Así que Vemos si las entrevistas Con Paradeportes Se dan suerte Muchísimas gracias Chicos Olvidate Si la vez pasada Habíamos hecho una También traje una medalla Ahora traje otra La verdad que Me traen mucha suerte Me traen Ahora están muy altos Guapo Porque cada entrevista Es con una medalla Más fuerte No sé cuál será la próxima Ahí va Y bueno Vamos a ver Vamos sumando Vamos sumando Tratemos de que De esta nos bajemos Siempre bajamos Por esta Vamos de ahí Entonces dale Chicos Muchísimas gracias Chicos La verdad me siento Muy cómodo Cuando hago la nota Con ustedes Por eso también Me encanta Charlar con ustedes Me encanta Que ustedes también Escuchen lo que tengo Para contarles Que la gente También se entere Y bueno Nada Le mando saludos A toda la gente A ustedes Y bueno Gracias por todo Gracias Un placer Juan Como siempre Hasta luego Hasta luego Ahí estaba Entonces Juan Zamorano Atleta argentino De Paratekwondo Viene de ganar El Panamericano G2 En la ciudad de San Pablo En Brasil Le ganó un brasilero Con mucha diferencia En la final Para quedarse con esa Medalla dorada Y ahí estuvimos repasando Un poco Cómo le fue Y lo que se viene En su carrera Vamos entonces Al primer corte Sí Decime No, no Una linda costumbre Los deportistas argentinos Sí, sí La verdad que se está Repitiendo bastante Y bueno Hay que mantenerlo Lo más que se pueda En cualquier deporte Que se esté disputando Vamos entonces Al primer corte Le avisamos a Gerardo Suirán Entonces Nosotros nos quedamos Un ratito Esperando que vuelva A la radio En el streaming Y en el otro Seguimos más Para Deportes Radio 2220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Con Go Go Los sueños están Para cumplirlos La empresa argentina Número uno En turismo deportivo Te acerca a los mejores Eventos del mundo Go Go Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Go Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolspot.com Vivir la vida Más fácil Y en familia Con Go Go Los goles están Para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Go En casa La empresa argentina Número uno De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web Internación domiciliaria Punto or En casa Siempre junto a la familia ¿Sabías que cada donación De sangre puede salvar Cuatro vidas? En los hospitales De la ciudad Y en las campañas De donación Se brindan turnos Para donar De forma sencilla Rápida Y segura Conocé más En Buenosaires.gov.ar Barra donasangre Buenos Aires Ciudad En la tierra En donde todo sucede Transformamos San Juan En un polo deportivo Con infraestructura De punta Recibimos los eventos Internacionales Más importantes Porque impulsamos El deporte Y lo convertimos En política de Estado Vos también Sumate a la revolución Del deporte San Juan En la fea de noven En Melbourne Así que Más o menos Por ahí va Un momento Para avisar Que ya estamos Nuevamente al aire En la radio Excelente Y también podemos Hay que avisar Que esta Este no es El programa anterior No es una noticia Repetida Simplemente ha sido Una gira Demasiado Cositosa Del equipo Argentino Por toda América Exactamente Hubo un cambio De ciudad El primer turnero De Colombia Fue en Cali En la ciudad De Pereira Estamos de nuevo Entonces En Ecomedios AM1220 Con Paradeportes Radio Hacíamos el repaso Del equipo De tenis Hemos contado También El curso De entrenadores Que lanzó La Federación Argentina De básquet Adaptado Estamos en espera De nuestro segundo Invitado Que es Guillermo Traba El entrenador De la selección Argentina De judo Pero mientras tanto Vamos a repasar Un poquito Lo que es El mundial De remo Paralímpico Porque hay Dos atletas Representando Nuestro país Que son Brenda Sardón Y Alejandro Vera Están en el mundial De República Checa Acompañados por La entrenadora Lorena Membribe Y por Esteban Brigulio También como jefe De cuerpo técnico La primera competencia Fue la serie Tanto para Brenda Como para Alejandro Vera Ellos juegan En botes individuales Como vemos ahí En la foto De Brenda Y de Lorena La entrenadora A ver Vamos a repasar Los resultados Porque Brenda En su serie Terminó Cuarta Y pasó A un repechaje Lo mismo pasó Con Alejandro Que quedó Tercero También en su serie PR1 masculina Este miércoles Fueron los remechajes Y se determinó Entonces que Alejandro Va a estar En la final C Para definir Su puesto final En este torneo Categoría PR1 masculina Y Brenda Va a estar En la final B Entonces De la categoría PR1 femenina Para ver En qué posición Queda En este mundial Esto va a ser El 25 Bien digo Que sería El domingo En la ciudad De Racis En República Checa Quedemos ahí Estás muteado Dami No, no, no Estás muteado A ver ahí Ahí estamos Impecable Vamos con eso Bueno Se vio una noticia Muy importante Hicimos la entrevista Con Hace Dos semanas Hicimos la entrevista Con Juan Manuel Zucconi Que nos habló De el Open De Natación Que se verá Ya llegó la fecha Mañana Jueves 22 de septiembre Arranca En el Parque Olímpico El primer Open Argentino De Natación Adaptada Que encontrará La presencia De 120 atletas De toda la región La actividad deportiva Comienza el jueves 22 y finaliza El viernes 23 En un evento Donde todas las marcas Serán válidas Para el ranking mundial Excelente Argentina va a tener Cerca de 80 atletas En esta competencia Perfecto ¿Tenés algo más Para tirar O seguimos Con otra cosa? No Información Tengo de todo Lo que quieras Tengo fútbol Para amputados Bien Vamos Sos libre Sos libre Porque la Argentina Ya tiene la lista Para el mundial Seleccionado argentino Viaja Viaja rumbo a Estambul El martes 27 de septiembre Y ya tiene la lista Que disputará El mundial De Turquía A partir del 30 De este mes Así que toda la cobertura Estará en Paradeportes.com Y sus redes sociales Como siempre Los convocados por Marcelo Elenius son Leandro Yola Miguel Lemos Leonardo Dizcala Esteban Ojeda Gianfranco Borghetti Hernán Traglia Monte Diego Pessoa Enrique Carabajal Jonathan Ortiz Andrés López Damián Sichero Facundo Bernal Marcelo Lúñez Y Mauricio Ortiz Argentina Debutará el 1 de octubre Frente a Indonesia Al día siguiente Se me irá con Estados Unidos Y el 3 Cerrará su participación De la fase de grupos Frente a Inglaterra Será parte del grupo C Del mundial Bien Hay mucha data Te sigo escuchando A ver Tengo Información También De Fútbol Para ciegos Porque los Los guerreros Lideran el grupo Lideran La copa de oro De la liga nacional Que tuvo una nueva fecha Este fin de semana Comenzó La recta final De la liga nacional Que se disputó En Chapalmaral Y dejó Contros a los Búhos Y a los guerreros Del grupo A Y a los guerreros A En la primera jornada Los búhos Le ganaron A Cidelli Por 2 a 0 Y a Centro Vasco Por 4 a 0 Mientras que Igualaron 1 a 1 Con Román Rosel Los guerreros A Por su parte Vencieron a Cidelli Por 2 a 0 A Centro Vasco Por 1 a 0 Y empataron con 0 a 0 Con Huracán Los otros resultados Huracán 1 Centro Vasco 0 Huracán 0 Román Rosel 0 Y Román Rosel 4 Cidelli 0 La segunda fecha Se disputará De la copa de oro Que definirá el campeón En la sede De La Quemita En Huracán El 5 de noviembre Excelente Bueno Hiciste un panorama Ideal también Variante De deportes Para estar al día Eso que están viendo Ahí en pantalla Es la cuenta de Instagram De Paradeportes Invitados A sumarse todos Por supuesto A Roma Paradeportes Y si te digo Que tenemos Una primicia también Oye Pa ver Te escucho Todavía no salió En las redes sociales De Paradeportes Me atrevo a decir Que no salió En casi ningún lado Esta información Que nos compartió El equipo aquí Pinat Pero que ya se puede contar Porque ya no lo estaríamos contando La Copa América De fútbol para ciegos Se va a jugar en Argentina Bien Gran noticia Se jugará en Córdoba Y los murciélagos Debutarán Contra Perú Argentina será local De la Copa América Que se desarrollará Entre el 23 Y el 28 De octubre Esta mañana Se realizó la presentación Del torneo Que tendrá Córdoba Como sede Y que además Ofrecerá otras propuestas Muy interesantes Argentina juega El domingo 23 Debuta contra Perú Segunda fecha Mirá Esto ya no lo agendamos Lunes 24 de octubre A las 4 de la tarde ¿Qué hace Nico? No, y voy a tener que estar ahí Siguiendo los murciélagos Argentina-Brasil En Córdoba Oh, Dios Después va Argentina Juega contra México Contra Chile Y Colombia Y el viernes 28 Se jugarán los partidos Del tercer y cuarto puesto Y la final del torneo Que esperemos Que esté protagonizada Por los locales Los murciélagos Excelente Dame una gran noticia Para el Fútbol de Parasiegos Argentino Sobre todo porque Córdoba es una plaza Importante también Para el fútbol de Parasiegos De ahí surgió Ni más ni menos De Lucas Rodríguez Un balbarte Más que importante De los murciélagos A lo largo de su historia Y bueno Argentina será local Entonces En una de las provincias Tierra de Maximiliano Espinillo Si no Si, si, si Hay grandes valores Córdobeses En el equipo En el fútbol de Parasiegos En general Así que Hay varios condimentos Para pensar que bueno Argentina puede hacer Uso favorable De esta localía Entonces En Córdoba En muy pocas semanas Muy poco tiempo Agradecemos entonces A Joaquín Final Por esa primicia En la producción Para el Porta Radio Le pedimos un saludo A él también Estamos a la espera De que se sume Guillermo Trabajo Cuando ya tenemos A Guillermo A nuestro segundo entrevistado De la noche Bien Vamos a sumarlo ahí A la pantalla Lo vamos a ver Ahí está Como siempre Un amigo de la casa Guillermo Traba Hace muchos años Tenemos Esta relación Porque Para el Porta Y el equipo De judo Siempre tienen Una buena relación Guillermo ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Buenas noches ¿Cómo andan ustedes? Mil disculpas Si cometí algún error Para la conexión No, no Te vemos Muy bien Se escuchan muy bien Así que Infectable todo Por acá ¿Cómo estás? Bien Bien Antes que nada Agradecerles a ustedes Por siempre Tenernos presentes Por estar sumando Este Para lo que es el deporte adaptado Así que Agradecidos totalmente El atendimiento es nuestro Como siempre decimos Guille Vos sabés que bueno Nos nutrimos de ustedes ¿No? De los entrenadores Los atletas Dirigentes y demás Así que La verdad que Está bueno Este Tío de vuelta Que tenemos siempre Desde 2014 Que estamos Y bueno No ha frenado En ninguno de estos años Vos sabés Cómo trabajamos Sí Totalmente Totalmente Bueno Te convocamos Guille Porque bueno El judo es una parte importante Del movimiento paralímpico Lo vemos en cada torno importante Ustedes siempre están Siempre con buenos resultados Y quiero Empezar por un tema Que hemos hablado Con varios entrenadores A lo largo de este año Y que no escapa Ningún seleccionado Y es que Al haber juegos El año pasado Tenemos un ciclo más corto En cuanto al rumbo A París 2024 Quiero saber Guille ¿Cómo planificaste vos Con tu equipo Y con los atletas Esto de tener un año menos ¿Qué cambia? Y no sé Si algo positivo Algo negativo O es lo mismo Quiero ver Tu visión De este tema No Mucho En realidad Lo que es El camino Para la clasificación No nos cambia Ya que Recién ahora En noviembre Va a ser La primera competencia Puntuable Para lo que es Francia Si bien Los torneos Que tuvimos Ahora estuvimos Este año Estuvimos en Turquía Con algunos de los chicos Ya que por un tema De COVID Algunos No pudimos bajar No pudimos viajar Eduardo Gauto David Y yo Dimos positivos El día anterior Nos tuvimos que quedar Este Y después Estuvimos en San Pablo Donde también Tuvimos Algunos buenos resultados Otros no tan buenos Este Esos puntos No quedan Para lo que es Llegado el momento De lo que es Francia Ya que Lo que cuenta Son los dos últimos años Si Este La parte preparatoria Cambia un poco Porque hay menos competencia Menos roce Y Menos tiempo O sea La cabeza No son tres años No son cuatro años Si no son Dos años En realidad Así que En eso Si cambia un poco Ahora estamos Ya preparando Para las competencias De este año Que quedan Que las dos Van a Sumar puntos Ya para Francia Así que bueno Abocados a full Con eso ¿No? Bien Si vamos a hacer repaso Porque ustedes tienen En noviembre El World Championship En Azerbaiyán Y el Panamericano De Canadá Algunas semanas Después En Bakú Del 4 al 15 De noviembre Y del 8 al 12 De diciembre En Edmonton Canadá Un Panamericano Excelente ¿Cuáles son las diferencias Entre un torneo y otro En cuanto a la importancia En cuanto a la planificación ¿Es lo mismo? ¿Cómo trabajan Este tiempo previo Antes de viajar? No No son lo mismo La World Champion Es el Mundial Absoluto Se hace uno Cada 4 años Este Y Ahí están todos Ahí están todos El foco es ese No falta nadie Exactamente ¿No? Es muy rico En lo que es La calidad Del roce La calidad De Se ven Muchas de las caras nuevas También que aparecen Ahora después Si querés Hablamos un poquito Porque Cambiaron también Las reglas Del juego Este año Con respecto a lo que es La clasificación Por categoría Sí Lo hemos contado Sí, sí Lo vamos a trabajar Sí Y en el Panamericano Existe la La posibilidad De sumar más puntos Ya que hay menos Menos países Y bueno Nosotros Estamos Con muy buenos atletas Para competir A nivel Panamericano Sí La realidad es esa También Así que bueno Tenemos expectativas En las dos competencias ¿No? En el Panamericano Es quizás Más viable No digo más fácil Porque fácil No hay nada Hay que subirse Y ganar Pero bueno Es más viable El hecho de poder Conseguir puntos En un mundial Perdés una lucha Y capaz que Te quedás afuera En el Panamericano Más Más difícil ¿Ya tiene en claro La delegación Con cuántos atletas Van a ir Y demás? Sí Sí, sí O sea Tenemos previsto Para lo que es BACU Aprobado O sea Tenemos aprobados Seis atletas Y Para el Panamericano Ocho atletas Así que Estamos trabajando En base a eso Hay algunos De los De los chicos Y de las chicas Que están lesionadas Así que Tenemos que ver También Cómo Cómo van Evolucionando En realidad Su rendimiento Nada Me decías Que el ciclo Paralímpico En cuanto a puntaje Arranca ahora A fin de año Y arranca Con un torneo Importantísimo Como bien marcabas Este en Azerbaiyán Una plaza importante También incluso Para el judo ¿Cómo trabajas Esta motivación De bueno Quizás arrancar A competir Oficialmente Para París En un torneo Que por sí mismo Vale mucho Sí Ya te dije Tenemos Tuvimos Dos instancias Previas Para ir metiéndonos En la cual también O sea El viajar Ya sin la presión De los puntos Sabiendo que esos puntos No van a quedar Para Francia También te permite Un poco Ir a Viajar un poco Más relajado Sin tanta presión Ir a proponer Nuevas estrategias Ir a A ver algunos Trabajitos Los cuales estuvimos Realizando Pero también Fueron duros En el sentido De que Este Por ejemplo Se unificaron Categorías De siete categorías Masculinas Este Ahora quedaron Solamente cuatro Y lo mismo Pasó con mujeres Se han Se han achicado Categorías Pero bueno El rango Entre peso y peso Se hizo mayor Por lo tanto Algunos de los atletas Nunca habían Por ejemplo En el caso De Eduardo Gauto Este Que él luchaba Hasta sesenta y seis Kilogramos Esa categoría Desapareció O sesenta O setenta y tres Quedó ahora Y Y bueno Para él también Fue toda una Una experiencia Encima se quedó Abajo de Turquía Porque Se había agarrado COVID Sí En el viaje Este Tuvo hasta Tuvo una sola Experiencia Ahora en San Pablo Este Para probar Lo que es esta Nueva categoría Que es mucho ¿Sí? Siete kilos Este Es mucho Para Para iniciar Tener una nueva Forma de competir Sí Te iba a preguntar Justamente eso ¿Qué implica Un cambio de categoría Para Vamos puntualmente Si querés Con Eduardo ¿Cómo deciden Si él baja O sube Que cambien En cuanto a la Técnica Si querés También Porque bueno Cambia el cuerpo Y mira A nivel Lo principal Es que cambia El El biotipo Son atletas Más fuertes En setenta y tres Kilos Edu No llega A bajar Hasta los Este Sesenta Kilogramos Esa es la realidad O sea Él estaba Su categoría Sesenta y seis Este No es que vos Podés bajar Lo que querés Estamos hablando De atletas Súper entrenados De alto rendimiento Que ya están En el límite De su peso Posible Este Así que bueno Tuvimos que hacer Un trabajo muy duro A nivel de Aumento Incremento De la masa muscular Y así todo Hoy en día Estamos Pudimos subir Solamente cuatro Kilos O sea Este Cambia Cambia mucho Cambia mucho La fuerza Y el biotipo De los atletas Con los cuales Se tiene que enfrentar En el caso De Fabián Quedaron Él quedó En 73 Porque era Su categoría Ahora Tiene 60 Kilogramos En el cual Nos representa David De Manuel Gómez Que es de Formosa Y Después Tiene 73 Y Después Viene 90 Y Libre de Peso Más de 90 Entonces Cambia mucho Cambia mucho El trabajo Cambia mucho La forma De Entrenar También ¿No? Claro Queda más espaciado De los pesos Y bueno Eso le puede Beneficiar a algunos O complicar a otros Y lo mismo Que pasó Con las mujeres Las mujeres Tienen 48 Kilogramos La más baja Después pasa A 57 Ahí se eliminó La categoría De 52 Ahí tenés El caso De Rocío Por ejemplo Rocío Luchaba En 52 Kilogramos Hicimos estudios A nivel Antropométrico Y ella Tenía la posibilidad De poder bajar A 48 Nunca había Luchado En 48 Kilogramos Este Y lo logró Pudo Llegar bien A peso En los dos Torneos En Turquía Y en San Pablo Así que bueno La categoría De Rocío Hoy en día Es Sí 48 Kilogramos Pero Te tiene que dar El biotipo Te tiene que dar O sea Eso no es igual Para todos ¿No? Sí, sí Es un cambio Más que importante Exactamente ¿Qué balance hacés De lo que dejó Hasta ahora En 2022? Tuvieron algunos viajes Justo tocó Ese imponderable Que contábamos Eduardo Vos Y otra teta Dieron Positivo COVID Justo antes de viajar Recuerdo bien Eso Y bueno Nos enteramos El día anterior Estábamos Bárbaros Sí 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 Y fue duro Fue duro para todos Para los que viajaron Viajó el profe Walter Sí Sí Que es el Mi co-keeper Y viajaron Cuatro de las chicas Y Fabián Este Así que No, tres de las chicas Perdón Tres de las chicas Fabián y Walter Sí Una delegación de cinco Fue duro para todos Porque los que viajaron Inclusive Habíamos estado juntos Ninguno de nosotros Teníamos síntomas Si bien trabajamos En nuestra burbuja Estaba la incertidumbre De positivizarnos En el viaje Los que no habían dado positivo O sea Fue mucha tensión Sí Fue de mucha tensión El viaje Para todos Ya te digo Para los atletas Y para nosotros El cuerpo técnico En cuanto Al cronograma De quizás El ciclo en general Guille Te pregunto ¿Hay algo más pactado Para el que viene Sacando lo que va a ser Santiago? Mirá Para el año que viene Tenemos Varias competencias Lo que pasa Tenemos que ver Fue una cuestión Presupuestaria La relación de ellas A cuántas de ellas Podremos estar ¿Sí? Ya que Se hace muy difícil Con el tema Que estamos viviendo O sea Los pasajes Las estadías Son todas En dólares O en euros Así que Seguramente Sí Chile Y quizás De las cinco competencias Que haya Estaremos En dos O tres más Eso va a depender Tenemos que Casualmente Para la semana Que viene Juntarnos Con Walter A ver Estratégicamente Qué nos va Qué vamos a pedir Y ver Qué nos van a probar Todavía eso No podemos adelantar ¿Ustedes Mirá Justo la semana pasada Hablamos con El Papa Ferrari De ciclismo Y nada Creo que coinciden Que son Dos seleccionados Fuertes En lo que es Panamericano ¿Planificás Algo en particular Algo especial Para Santiago? Por ahí No sé Te tiene un ejemplo El Papa nos dijo Que por ahí Prepara algún juvenil Para probarlo Como primer viaje Nada Ustedes siempre Dan noticias Cuando dejamos A Panamericanos Y quiero saber eso Si ya empiezan A planificar O por ahí A Sarvajan No te deja pensar En Santiago Y estamos trabajando En eso Y tenemos la posibilidad También vamos a depender De la cantidad De plazas Que nos aprueben La cantidad De inscritos Por país Que tengamos Tenemos para el año Que viene También con los juveniles Los Panjuveniles Que se pasaron Para el año Que viene De Colombia Y ahí tenemos Tenemos previsto Viajar con cuatro chiquitos Ahora casualmente El sábado Terminamos un campo De entrenamiento Que duró toda la semana pasada Del 12 al 17 De la semana pasada Tuvimos campo De entrenamiento Juvenil Un campo hermoso Con representantes De muchas provincias Más de 20 chiquitos De diferentes provincias Así que fue Una experiencia hermosa Mucho trabajo Hay mucho por hacer Mucho para crecer Y bueno Tenemos para el año Que viene Para Colombia Pensado Que viajen cuatro Así que bueno Vamos a ver Tenemos algunos más Pero que estén En condiciones De viajar Yo calculo Que tenemos Unos cuatro atletas Y ver si podemos Sumar alguno más Para los mayores Para la selección mayor Recuerdo haber visto En San Pablo Guille A Rocío Rocío Lema Y Rocío Claro Rocío participó En los de Buenos Aires Cuando se hicieron En el 2001 Claro 2013 2013 Que salió campeona Panamericana juvenil Y después en San Pablo Que también volvió a salir Campeona Panamericana juvenil En esa oportunidad Viajamos con tres En San Pablo Un varón Y dos mujeres Sí, recuerdo Bueno, a ver El repaso de la agenda De lo que se viene Está muy cargado Para ustedes Tienen ahora Bueno, el World Championship En el Azerbaiyán Estos torneos En Canadá Un año que viene Con Panamericanos A nivel juvenil Y de adultos Así que hay mucho trabajo Por hacer Y bueno Estaremos ahí pendientes De cómo les va Ya sabés Paraporte se va a estar Siguiendo al equipo De judo paralímpico Argentino Como siempre Y le deseamos lo mejor Dale, dale A mí O sea Es hermoso Verlos cuando nos vienen A visitar Así que Cuando quieran Los esperamos ahí Para que puedan hablar Los chicos Que son los protagonistas En definitiva De todo esto Tenemos un grupo Humano De atletas Hermosos Fue hermoso Verlos trabajar A los chicos De la selección mayor En conjunto Con la menor La semana pasada Cómo ellos estaban En todo momento Sumando Y aportando Desde su conocimiento De su experiencia Así que los esperamos Para cuando quieran Para poder compartir Con ellos Que ya te digo Son los protagonistas Por supuesto Guille Te agradecemos como siempre El espacio El tiempo Y bueno La predisposición Bueno Gracias a ustedes Y un abrazo Muy muy grande Hasta luego Ahí está Entonces Guillermo Traba Entrenador De la selección argentina De judo preolímpico En el cierre De esta emisión De Paradeportes Radio Se nos fue hasta ahorita Charnamos con Juan Zamorano Quien viene de ganar Una medalla dorada En el Panamericano De Paratai Kondo Y ahí Guillermo Traba Nos palpitaba Lo que se viene En el World Championship De judo Para la selección argentina Esto fue Una nueva emisión De Paradeportes Radio Le agradezco a mi compañero Y amigo Damián Schneiderman A Gerardo Subirana A Joaquín Finat Nuestro productor Un saludo como siempre A Maxi Nobili Y mi nombre Nicolás Carrizo Los esperamos El próximo miércoles A las 21 con más Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado Inclusivo Y para el equipo argentino El próximo miércoles